Aumenta el potencial de lluvias para este jueves. El pronóstico de precipitaciones es de ligeras a moderadas, sobre todo para los municipios de Carmen, Candelaria, Calakmul, Palizada y Escárcega, ubicados al sur de la entidad. La onda tropical que se encuentra sobre Costa Rica ya se empieza a desplazar, aumentando ligeramente el potencial de lluvias hacia el fin de semana. Esperamos que incremente con respecto a los días anteriores, esperamos algunas lluvias de ligeras a moderadas, quizás alguna puntualmente fuerte, sobre todo en el sur del estado, pero bueno, básicamente el potencial es de ligeras a moderadas en toda la entidad, acentuándose más hacia el sur y municipios posteros, pero bueno, en general el pronóstico se mantendrá a lo largo del transcurso del fin de semana. Mañana desciende ligeramente el potencial de lluvias para aumentar nuevamente para el día sábado. El meteorólogo José Francisco Pérez Cel significó que la sequía se ha prolongado en esta temporada, lo que ha repercutido en que a 15 días de iniciarse la temporada de ciclones y huracanes, las lluvias sean escasas y el intenso calor que alcanza los 40 grados aún prevalezca en la entidad. Lo que sí podemos afirmar es que ha habido un poquito más de sequía, esto ocasionado por la transición entre lo que está el fenómeno del niño con la niña, que se está registrando en estos momentos en el Pacífico, bueno, en el Océano Pacífico, y pues bueno, esto condiciona definitivamente el estado del tiempo en la península de Yucatán, en general en gran parte del país. ¿Qué es lo que vamos a estar esperando? Si se da la formación del fenómeno de la niña o si se llegan a dar las condiciones para este fenómeno, pues sí vamos a estar esperando más adelante condiciones más húmedas. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.